Cuernavaca, una ciudad privilegiada por su clima y su gente, cuenta con una gran cantidad de sitios históricos y turísticos, así como con 20 parques, los cuales están destinados para que visitantes y residentes puedan pasar un rato agradable en compañía de amigos, familia o bien para simplemente disfrutar del buen clima que caracteriza a la ciudad. Entre estos 20 espacios se encuentra el Parque Revolución, ubicado en el corazón de Cuernavaca y perteneciente al centro histórico de la ciudad, resulta ser uno de los sitios más emblemáticos y antiguos. El Parque Revolución alberga una extensa cantidad de vegetación, así como una unidad deportiva, un jardín de niños, además de resultar como un sitio idóneo para pasar una tarde al aire libre, impartir algún taller, practicar algún instrumento, reunirse con amigos o practicar algún deporte, como natación, basquetbol, entre otros. Desafortunadamente, hoy el día el parque se encuentra en total decadencia y abandono. El inmobiliario no se ha renovado ni se le ha dado mantenimiento desde hace ya varios años. El arreglo de los jardines ha quedado abandonado. Actualmente, únicamente hay una sola persona encargada de arreglar y limpiar el parque. Los usuarios denuncian varias irregularidades, entre ellas que el uso de los sanitarios es exclusivo del área de deportes. Silvia Brito Agúndez, quien desde hace ocho años, en compañía de un grupo de señoras decidieron tomar un taller de bordado en el Parque Revolución, denuncia la falta de limpieza y mantenimiento del lugar. Baños, baños exclusivos para la gente como nosotros que venimos a utilizar sus instalaciones. Entonces sí, la verdad, ojalá nos hicieran caso. La administración del área de deporte que se encuentra dentro del parque ha denunciado el abandono y descuido por parte de las autoridades correspondientes. Han hecho varias peticiones para que se brinde el cuidado necesario. Sin embargo, año tras año han hecho caso omiso a dichas peticiones. Al caminar por los pasillos del parque, es evidente la falta de limpieza, así como las fuentes rotas, basureros a punto de colapsar, jardineras llenas de basura, paredes sucias y vandalizadas. Es por eso que es necesario que el área encargada de parques y jardines de Cuernavaca preste atención a la complicada situación que vive el parque, ya que este está destinado para que los ciudadanos hagan uso de él y realicen actividades recreativas. También limpieza, porque sí se ve que lo limpian, pero la verdad sí hay mucha basura. Pues ahora sí que si nos cobran un poquito caro el predial y cosas así, pues sí que nos tengan siquiera todo esto limpio. El municipio de Cuernavaca cuenta con un presupuesto destinado para el mantenimiento y saneamiento de los parques de la ciudad. Sin embargo, pareciera que este no se está consignando de manera correcta, ya que los ciudadanos no pueden usar de manera normal las instalaciones. El Parque Revolución y otros sitios de Cuernavaca, además de ser lugares históricos, resultan ser sitios que caracterizan y vuelven emblemática a nuestra ciudad y a nuestro estado. Es por eso que las autoridades correspondientes deberían poner atención en la petición que realizan los ciudadanos, así como en el mantenimiento y conservación de todos aquellos espacios que brindan de una esencia única a Cuernavaca.